Amigos de mi traducción, dice Pura cruz sin Cristo me aplasta Pascuado en la cruz lo movió a Cristo Él me ayuda a vivir y alcanzar la victoria Que en tu luz esté siempre Cristo para ganar tus pagas Amén Amén Véngase la paz Amén 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 Él es Jesús, Dios, Dios de la mañana, tan fácil de volver a Él, tan fácil de recibirnos. Felices somos nosotros, los invitados a la Santa Cena del Señor. Señor, yo no soy hijo de creyentes en mi casa, pero una palabra aburrida para la pasada. Una palabra aburrida para la pasada. Recibimos con fe y con fe dedicándose a tu vida. Amén. Feliz Navidad. Amén.